Bueno, la realidad es que el balance es muy bueno, excelente diría yo. Hemos transitado un año y medio y bueno, en el transcurso de esta semana ya hemos alcanzado los 3.000 abonados del servicio de televisión e internet, del servicio de fibra óptica. La verdad que estamos muy contentos. La gente de Belville nos ha dado una muy buena respuesta al servicio. Llegamos con calidad, con una red totalmente nueva, con fibra óptica, que es la única empresa hoy que está brindando este tipo de servicio acá en la ciudad. Y bueno, como decía, estamos muy felices porque hemos llegado a los 3.000 abonados de televisión e internet. Y bueno, seguimos para adelante, queremos más, queremos seguir creciendo, queremos seguir conectando abonados de la ciudad y queremos, obviamente, seguir dándole servicio a la población de Belville. Bueno, y este número de 3.000 abonados, Javier, estaba dentro de los planes, las expectativas se han visto cumplidas de acuerdo a las previsiones y a las estimaciones que ustedes venían haciendo o las han superado. ¿Qué consideras? Sí, sí, hemos alcanzado la presupuestación original que teníamos de alcanzar esta cantidad de abonados en este tiempo. Pero como te decía, queremos más, digamos, estamos desplegando un equipo de ventas hoy en la calle para tratar de seguir sumando nuevos abonados al servicio. Tenemos nuestra red desplegada en toda la ciudad de Belville con capacidad para mucho más. Entonces, estamos hoy en camino de seguir sumando servicios, de seguir sumando abonados y de duplicar estos 3.000, ¿por qué no? En el cabo del próximo año y medio, en el próximo año.